Desde la ciudad Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, conversamos con Don Freddy Arias Mora sobre el precio de los medicamentos. Muchísimas gracias Don Freddy por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Hay una percepción validada incluso por argumentación de la misma Casa Presidencial de que los medicamentos en Costa Rica son muy caros. Desde el estudio del bioderecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, a la cual usted pertenece, ¿podemos hacer esa afirmación? Bueno, a ver, hay que considerar que el precio de los medicamentos es un tema multifactorial y que hay muchos factores involucrados en el precio de medicamentos. Por ejemplo, la fijación de precios en el mercado internacional, la determinación del precio de acuerdo con el Producto Interno Bruto de cada país. Eso determina de alguna manera el precio que va a tener el medicamento en cada país. Cada país tiene condiciones diferenciadas. Cada país tiene cadenas de distribución diferentes. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos las farmacias, las droguerías, los laboratorios. Y la cadena de distribución es muy cerrada. Es una cadena que permite que los medicamentos lleguen con seguridad, con calidad a la población. Y eso genera costos. Costos que de alguna manera son trasladados al paciente. Lo que sí es cierto es que la percepción de la población es que los precios son caros. Sin embargo, no hay que perder en cuenta que uno de los principales compradores de medicamentos en el país es la caja costarricense del seguro social. Y la mayoría de personas está acostumbrada a que va a la caja y en la caja le dan los medicamentos sin necesidad de que haya un copago. Las personas no desembolsan directamente un monto por el medicamento que le brindan. Simplemente usted va a la farmacia, a la farmacia le despachan el medicamento sin que usted ni siquiera conozca el precio de ese producto. Y eso hace que la percepción de las personas sea que la caja no me cobra. En cambio, voy a la farmacia de comunidad privada, pues me van a cobrar un monto determinado. Sin embargo, don Freddy, en Costa Rica, tanto para el que paga el medicamento desde su bolsillo como quien lo recibe de las farmacias, de la caja del seguro social, esa formación de precio, todos los elementos que llegan a conformar el precio último de ese medicamento, tanto el que paga la caja como el que paga un usuario que va a la farmacia a comprar su medicamento, ¿cuál es el rol que tienen ahí los farmacéuticos en específico? ¿Tienen un peso mayor en Costa Rica que en otros como para la formación final del precio del medicamento del producto que se adquiere? Bueno, hay que considerar que dentro de la carne de distribución, pues cada actor le agrega una ganancia. La distribuidora de medicamentos que distribuye medicamentos, pues le agrega un factor. Y la farmacia de comunidad, el farmacéutico que trabaja ahí, la cadena de farmacias y demás, pues tiene que tener alguna ganancia por la venta del producto. También hay que considerar que las farmacias, a ver, en Costa Rica es una zona caliente, es una zona húmeda, los medicamentos requieren almacenarse en condiciones adecuadas de temperatura, humedad. Eso aumenta los precios. Y eso genera un costo para farmacia, tener un aire acondicionado, por ejemplo, en la costa, pues es fundamental para la estabilidad de los medicamentos, cosa que tal vez no sucede en el Valle Central, porque aquí las condiciones son un poco mejores. Sin embargo, la humedad que afecta a los medicamentos también es un elemento que considerar que incide en el precio del medicamento. Publicó usted un texto en Voz Experta, Universidad de Costa Rica, sitio oficial, Noticias UCR, donde nos alertaba y hacía la afirmación de que sí es necesario en este país hacer una regulación de los precios de los medicamentos en Costa Rica. Costa Rica tuvo regulación de precios hace algunas décadas, cuando se fijaba el precio de los medicamentos, sin embargo, eso se eliminó en procura de defensa del consumidor, efectivamente. Lo que yo planteo es que sí es necesario regular muchos aspectos del mercado de medicamentos, no necesariamente con fijación de tasas y márgenes, sino una regulación integral, porque en el país no tenemos una ley del medicamento, por ejemplo, no tenemos, a diferencia de otros países, una ley que regula específicamente los medicamentos. Tenemos la ley general de salud, que este año cumple 50 años, y realmente está un poco desactualizada en algunos temas, por ejemplo, el envío de medicamentos a domicilio, que ahora es tan común en plataformas digitales, o muchos aspectos del mercado de medicamentos no están regulados adecuadamente, y creo que sí es importante que pensemos como sociedad la forma adecuada de los medicamentos, del mercado de medicamentos, pensando en los medicamentos también de alto costo, que están a la vuelta de la esquina en la dinámica normal del sistema de salud, y que es un tema que debería de ocuparnos a toda la sociedad. Como especialista y desde la Universidad de Costa Rica, ¿cuál es su recomendación para ese tipo de reforma a las autoridades del Ministerio de Salud, como a las personas diputadas en la Asamblea Legislativa? Bueno, realmente se requiere tomar decisiones con base en evidencias, tomar decisiones del efecto que va a tener alguna medida particular sobre la calidad, sobre la seguridad y eficacia de los medicamentos, no solamente del precio, que es que es importante que requerimos precios bajos, pero alta calidad, que los medicamentos sean efectivos, sean seguros para la población. Creo que tener en cuenta esos elementos fundamentales es básico. Y hacer una regulación integral, o sea, no realmente tratar de ajustar pequeños, hacer pequeños ajustes en la normativa, no necesariamente tiene incidencia sobre el mercado de medicamentos, y sobre el precio final, que al final es lo que todos andamos buscando, que poder adquirir el medicamento, tener acceso a los medicamentos de manera ágil y segura. Muchísimas gracias, don Freddy, por sus palabras, por su perspectiva y las luces. Y a ustedes la invitación para leer voz experta por parte del autor Freddy Arias Mora, con respecto al tema del precio de medicamentos en Costa Rica. Muchísimas gracias.